Con mariachi, bailables y unas palabras de bienvenida, iniciaron los festejos del 104 aniversario del ejército mexicano en las instalaciones del 36 batallón de infantería en Ciudad Valles. Militares junto con familiares degustaron de un desayuno en el cuartel, donde asistieron alrededor de 200 personas, las cuales escucharon un discurso por parte del coronel de infantería Gorgonio Escalante Ramírez, comandante del 36 batallón de infantería. A todas las familias mexicanas les damos las gracias. En la actualidad, no solo los soldados tenemos el compromiso de forjar hombres y mujeres de bien. La educación recibida en las escuelas, el amor y los valores que se nos otorgan en cada una de las familias, proyectará a la postre una sociedad de donos mexicanos, una sociedad comprometida por el pueblo de nuestro país. Con la presente globalización que conlleva los avances en materia económica y de educación, el secretario de la defensa nacional, alto mando del ejército y fuerza aérea, ha visto la necesidad de evolucionar en todos los sentidos, implementando todo tipo de cursos de formación, capacitación y especialización que permitan a nuestro instituto armado estar en constante progreso. En todos los grandes desastres naturales que han devastado a nuestra gran nación, el ejército mexicano con amplio sentido de protección, siempre, presto, sin dilación alguna, ha sido protagonista e incansable de cada uno de ellos, perpetuando su participación en auxilio a la población civil. México ha sido testigo de agravos por parte de nuestra sociedad misma, ofensas que agendan contra la estabilidad interna de nuestro país, propiamente hablando del cáncer que lastima a nuestro pueblo, especialmente a nuestra juventud, como lo es la delincuencia organizada. Y para dar cumplimiento a tan simple tarea que se nos ha conferido, hemos respondido a esas agresiones en el marco de la legalidad y con escrito apego a los derechos humanos. En la mesa del presidio estuvieron el general brigadier retirado José Cupertino Garay Trejo, coronel de Infantería Gorgonio Escalante Ramírez, comandante del 36 Batallón de Infantería, Luis Fernando González Castañeda, secretario del Ayuntamiento, Bernarda Reyes Hernández, su procuradora de pueblos indígenas y el teniente coronel Juan Diego Antonio, segundo comandante el 36 Batallón. Aseguró que son 104 años desde su creación, primero como el ejército constitucionalista. El actual ejército mexicano es una institución formada por gente del pueblo para servicio del mismo, comprometida con el país. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. La entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.